Sí, pues tengo un hambre. 20.59, ahí estoy viendo en el monitor. Unas ganas de comerme una milanesa tengo, Mario. Mirá qué casualidad. Ay, me tenés a mí acá. Bueno, nuestra historia, a partir de lugares comunes que utilizamos vinculados a la gastronomía. Viste, siguen, pasan las generaciones, pero ¿y esto con qué se come? Lo seguimos diciendo. Total. Vamos a los bifes, sobre todo en las relaciones amorosas. Re contra. ¿Eh? ¿Cierto? ¿Usted tiene los bifes, Mario? Yo, sí, sí. Estoy mintiendo, estoy mintiendo. Pero, y la otra es La verdad de la milanesa. Sin duda. ¿Y esa toca hoy? Y esa es la que fuimos a descubrir. Mirá. Una vez me encontré pensando que podría hacer historias a partir de las frases hechas. Y empecé cuando descubrí a un bodegón familiar, ahí en la avenida Rivadavia, altura Almagro. Literalmente, al pasar por la vereda, el bodegón de Norberto y Eliana me tragó. Y en ese escenario rocanrolero estadounidense de los años 50, le dije, vengo buscando la verdad de la milanesa. Y aquí me esperaba mi amigo Pietro Sorba, que si hay alguien que sabe todo lo que se puede poner adentro de un plato a la hora de comer es él. Y mientras yo le hablaba de comida y degustaba el plato de la casa, él me habló del ranking de las mesas argentinas. La milanesa está en el top, en un ranking argentino, digamos. Está en el top 3. ¿En el top 3? Está en el top 3, desde mi punto de vista. Asado, milanesa, empanada. Son los 3 platos más populares. Como he dicho, carne, milanesa y empanada. Entonces son los platos más populares que tenemos en el país. Si uno lo piensa, es bastante lógico. Resulta que Eliana mostraba, servía y esperaba mi aprobación. Y yo seguía hambriento. Y mientras los Beatles y Frank Sinatra en miniatura parecían cantar para mí, le pregunté a Pietro sobre comida y él, él me contestó hablando de sentimientos. La milanesa es como la empanada, un plato hogareño. Es un plato de la emoción. Es un plato que es muy difícil, excepto casos como este, reproducir en un restaurante. Porque la receta de la milanesa es una receta de hogar, es una receta de madre, es una receta de abuela. Es un sabor frecuente. Es un sabor que uno tiene en el paladar todo el tiempo. Me está haciendo acordar a mi mamá, ¿no? Claro. Porque cada uno en la casa, ¿no? Algunos le ponían un poco de perejil, alguna cosita. Obviamente. Sus pequeños secretos, ¿no? Sí. Y es la comida que uno espera cuando vuelve a su casa. Muchas veces uno vuelve a su casa y quiere comer algo. En la cabeza que tiene, ojalá que haya una milanesa. Norberto, bueno, esto es un escenario maravilloso. Mirá lo que vengo a encontrar. ¿Cómo se llamaba esto? La noble Siete Mares. La famosa Siete Mares. La famosa Siete Mares. Pero es muy rockero esto. Mirá, la leyenda, Steve Ray Bogan. Uf. ¿Eh? Lamentablemente lo perdimos en un accidente de aviación. Sí. Una gran pérdida. Pero que te gusta mucho el rock, veo, ¿no? Sí, me gusta el rock, el blues, el jazz. Me gusta todo. Toda la buena música, va. Ah, sí, acá tenés a todo. Mirá, hasta Sinatra. Sí. Sí. Norberto sabe tanto de rock argentino y norteamericano como de milanesas. Hace 10 años se le encendió la lamparita en el boliche y se dijo, ¿y si hago un bodegón temático con todas las milanesas que se me ocurran? Y ahí va. Tenés 35 variedades de milanesas. Mirá, tenés dos hojas. ¿Cómo 35? Dos cadillas de milanesas. Sí, sí. ¿Sí? Tenés de todo lo que vos quieras. A ver vos. Al roquefort. Milanesa tradicional napolitana. Esa la común. La más normal. Fugaceta. La americana que viene con panceta arriba gratinada. Tenés varias así. ¿Y esta vigilante? ¿Qué es esta vigilante? La vigilante se me ocurrió y sale. La gente la pide. Viene con lonjas de queso cremoso y me embrillo. Ah, como el postre. Claro, viene a hacer el come y come el postre a la vez. No hubo forma de decirle que no a Eliana cuando me dijo, Mario, probá esta, la de la casa, la don Ignacio. Yo quedé encimismado como hechizado con el plato mientras Pietro me daba un curso express sobre milanesas argentinas. Punto de cocción espectacular. Espectacular. Espesor de la carne. Espectacular también. Entre 4 y 5 milímetros. Ah, mirá. Eso es lo que debería hacer. Mirá. Pero esto es científico ya, casi científico. Gracias a Pietro me enteré que en Milán, en Italia, la milanesa tiene otro nombre y es carne con hueso y que la napolitana, eso sí, es invento argentino y que hay provincias argentinas como en Tucumán donde los sándwiches de milanga son tan célebres como las empanadas. Alf, desde los años 80, me miraba desde un rincón y los rockeros con Paco a la cabeza y el auto de los duques de Hassan. El mejor escenario, pensé, para mi almuerzo emocional y volví a preguntarle a Pietro. Dice que nosotros tenemos un bicho. Cuál es una verdadera de la hija, esa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!